El éxito de los Juegos Centroamericanos y la construcción y el mantenimiento de los escenarios deportivos marcaron el éxito de un año productivo en materia del deporte. Como todos los escenarios deportivos que se construyeron, ustedes vieron hoy lo que estamos desarrollando en las parques, en los escenarios deportivos con las escuelas de formación. Nuestro alcalde Alejandro Char ha sido enfático en darnos la orden de que las escuelas de formación son sumamente importantes para mantener a los niños y a los jóvenes alejados de drogas. Aseguró que desde el programa Deporte para Todos, el distrito invirtió más de 26 mil millones de pesos. Hoy pasamos de seis disciplinas a ocho, tenemos hasta tecondo, tenemos karate, tenemos baloncesto, natación. El complejo acuático hoy en día hace parte también de todo esto, escuelas de formación de niños desde los cinco años hasta adultos mayores. Cerca de 67 mil personas entre niños, jóvenes y adultos se beneficiaron con las estrategias que hacen parte del proyecto de apoyo al desarrollo y a la práctica de la recreación.